Qué bueno es saber que la frase de hoy día es, profe, ¿y cuál es la tarea de hoy? La tarea de hoy, en este día, es ser feliz, ser happy, ser bienaventurado, tres veces feliz, ya hemos aprendido eso, ¿verdad? Tres veces, aleluya, tres veces, gloria a Dios, tres veces, amén. Amén, es así sea, aleluya, es decir, estoy feliz, 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 bienaventurado, es estoy feliz. Entonces, ¿hasta qué punto está la felicidad en ti? Hay momentos en que nos sentimos chiquiticos, que no podemos más, que la vida se nos hace más fuerte. Pero es allí donde está Dios, y donde te dice, hijo, te da aquí, te cuentas conmigo, porque yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Entonces, qué felicidad es cuando Dios está allí. Entonces, fíjense, la tarea de hoy es prohibirse no decir aleluya. Aleluya, aleluya, prohibirse no decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, prohibirse no decir amén, 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 que así sea. Por ejemplo, una frase del amén, Dios dice que está contigo, amén, amén, amén. Dios es tu amparo y tu fortaleza, amén. Dios es tu amparo y tu abrigo, amén. No te sobrevendrá malaguno ni plaga tocará tu morada, amén. Aleluya, aleluya es símbolo de alegría, de emoción, no de tristeza. Entonces, cuando la tarea es que cuando tú digas una cosa, que la espontaneidad en ti salga y que no sea obligado, que sea algo sincero, que sea algo que salga de nuestros corazones, que sea algo que sea transparente, algo que llene nuestras vidas del Espíritu Santo, que la presencia de Dios habite nuestra vida. Esa es la tarea, la tarea es ser sincero, ser sincero no cuesta nada. Muchas gracias, Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerden, la tarea de hoy.